Gracias Aníbal, gracias a la Fundación Ira Razal por esta oportunidad de, como decía Aníbal, de conversar, de reflexionar acerca de la educación media técnico profesional y el tremendo aporte que ustedes hacen día a día en sus trabajos. Yo estoy aquí, soy la directora ejecutiva del Centro de Innovación en Liderazgo Educativo CILED y estoy, la invitación que me hizo muy gentilmente Pilar y la Fundación es hablar acerca del liderazgo escolar y la importancia del liderazgo escolar en el desempeño y en las oportunidades de nuestros estudiantes a lo largo de todo el país. Entonces, vamos a hablar acerca de las prácticas de liderazgo escolar en la educación media técnico profesional que finalmente hacen la diferencia. Y les voy a presentar ahora muy brevemente un video acerca del centro que yo dirijo. Creemos que en todos los lugares existen personas que junto a otros son capaces de movilizar grandes desafíos. Líderes que siempre están abiertos a escuchar y seguir aprendiendo. Que creen en sí mismos, pero sobre todo en los demás. Que siguen soñando, aun cuando es más difícil. Estamos convencidos que esos líderes deben estar en todas las comunidades educativas de nuestro país. Porque en un mundo que cambia, necesitamos nuevas formas de convivir, educar y también liderar. Y aunque no sabemos lo que nos espera más adelante, sí sabemos que juntos y desde nuestras comunidades educativas podemos construir un mejor futuro para todas y todos. Es por esto que nace el Centro de Innovación en Liderazgo Educativo, CILED. Centro dedicado a impulsar el desarrollo de capacidades de liderazgo desde la innovación, con foco en la educación media técnico profesional. En alianza con el Ministerio de Educación, el CILED está conformado por cinco instituciones nacionales e internacionales líderes en formación, innovación y educación técnico profesional. Juntos, ponemos a disposición programas de formación, instancias de articulación, acompañamiento a establecimientos escolares TP, desarrollo de investigación y propuestas a la política pública. En el CILED estamos convencidos del rol clave que tiene la educación técnico profesional para seguir construyendo una educación de calidad y altas expectativas para los estudiantes de todo Chile. Te invitamos a construir juntos la educación que soñamos. Entonces, ¿por qué hablamos de liderazgo escolar? Porque ahí hay mucha evidencia que nos dice que después del liderazgo, después de la sala de clases, después de los profesores, es el liderazgo directivo el que tiene mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Y probablemente esto es algo que ustedes saben hace mucho tiempo, pero la evidencia en los últimos años lo ha respaldado de manera muy contundente. Y es por eso que en términos de política pública ha surgido el desarrollo de estos centros de liderazgo escolar, apoyados por políticas públicas educativas, como sucede acá en Chile, en que el Ministerio de Educación financia y nosotros nos presentamos a un concurso y otorga financiamiento para la creación a partir del año 2015 de centros de liderazgo escolar. Nosotros nos adjudicamos uno de estos centros en enero del 2020 y nuestro foco fue en la educación media-técnico-profesional. Y lo que nosotros, una de las primeras iniciativas que tuvimos fue elaborar un marco para la buena dirección y el liderazgo escolar. ¿Qué es lo que nos dice este marco? Nos dice algo que también la evidencia ha mostrado, ¿cuáles son esas prácticas? ¿Qué es lo que hacen esos directivos escolares que hacen la diferencia en sus establecimientos educativos? ¿Cómo gestionan su tiempo? ¿Cuáles son los focos que tienen? Y de nuevo, la investigación nos muestra que hay un set de prácticas que estos directores, estos equipos directivos, hacen de forma sistemática. Y al hacerlo de forma sistemática, logran resultados. ¿Logran resultados en términos de qué? De aprendizaje de los estudiantes. Nosotros nos basamos en un marco que ya teníamos y que muchos de ustedes conocen, que es el marco para la buena dirección y el liderazgo escolar para todo el mundo educativo. Y lo que nosotros hicimos fue construir sobre lo que ya se había desarrollado. Y a ese marco le dimos un foco en la educación técnico-profesional. Porque entendemos que en términos de liderazgo, por supuesto que hay ciertas prácticas que son transversales. Pero hay ciertas particularidades del mundo técnico-profesional que ameritaban el que nosotros enfocáramos y visibilizáramos cuáles eran esas prácticas que eran más propias del mundo técnico-profesional. Entonces, identificamos cinco áreas de práctica. La primera tiene que ver con una visión estratégica compartida. En el fondo, cuál es el rumbo del establecimiento, hacia dónde va, y que esa visión estratégica sea compartida y sea conocida por todos los miembros de la comunidad. Y aquí, este levantamiento de prácticas lo construimos no entre cuatro paredes, sino que invitamos a equipos directivos, a un grupo transversal de expertos. Muchos de ustedes participaron de esas conversaciones desde el mundo productivo, desde la educación superior, desde el mundo de la empresa, el sector gremial, el sector público, en mesas de conversación acerca de cómo bajamos, cómo describimos esas prácticas que creemos hacen y que la evidencia nos dice que hacen la diferencia. Entonces, primero, una visión que es compartida por la comunidad. Ahí levantamos ciertos ejes en términos de la pertinencia y la permeabilidad de las trayectorias, la pertinencia de las capacidades, la importancia de la innovación en los establecimientos y la valoración social y la equidad de género, la valoración social de las reales oportunidades que otorga la educación media técnico profesional a las trayectorias de vida de los estudiantes. Aquí quisiera compartir un testimonio que también levantamos, es otra de las iniciativas que tenemos en el centro. Queremos mostrar historias de éxito, queremos motivar, queremos mostrar las oportunidades que otorga la educación media técnico profesional. Juan Villarroel es director del Colegio Chile Norte en Arica y nos cuenta en este testimonio cómo él tuvo la visión de que quería llevar a su establecimiento a los primeros lugares del ranking en términos del acceso a la educación superior. Y cómo después de un arduo trabajo, después de tres años en que se crearon programas propios, se formaron departamentos, se establecieron evaluaciones de desempeño para el personal, se trabajó colaborativamente con empresas, se crearon nuevas especialidades entre muchas otras acciones, lograron efectivamente subir al segundo lugar regional. Y esto no fue de un día para otro, no fue un trabajo fácil, fue un trabajo arduo, pero que valió la pena y que él cita después, el éxito de nuestra gestión se basa en nuestro nivel de compromiso y empatía con cada uno de nuestros estudiantes y sus familias. Los éxitos de ellos son también los nuestros. Y habla cómo no importa la historia, la trayectoria de sus estudiantes, ellos creen que todos pueden tener un buen desempeño, oportunidades y buenos resultados en términos del acceso a la educación superior. La segunda área de prácticas relevantes que nosotros levantamos en estas conversaciones y en esta mesa fueron el desarrollo y gestión del establecimiento escolar. En el fondo es una visión, pero también cómo se gestiona, cómo se logran las metas, cómo se hace seguimiento, cómo sabemos que vamos por el buen camino, ¿cierto? Y ahí es importante el uso de datos, cómo usamos la información, cómo la información nos permite tomar buenas decisiones, qué tipo de información nos permite tomar esas decisiones, cómo gestionamos los recursos de la mejor manera, cómo trabajamos mejor en red, ¿ya? Que es algo que también nos convoca hoy día, ¿ya? Y ahí, de nuevo, otro testimonio, Jerko Echeverría, director del Liceo Diego Portales de Palazuelos, y nos cuenta cómo su testimonio nos habla de cómo hacer seguimiento, de cómo las cosas no suceden, de nuevo, algo que probablemente todos ustedes saben, no suceden por generación espontánea, es un trabajo, y cómo el ver el cumplimiento de metas, cómo le hacemos seguimiento al cumplimiento de metas, cómo se retroalimenta a los docentes, a la comunidad educativa, respecto de esos logros, eso nos ayuda a cumplir esas metas, ¿cierto? A tener, a lograr esos desempeños que queremos para nuestros estudiantes. Una tercera área de dimensión de estas prácticas son los procesos de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de las capacidades profesionales. Y esto, en el fondo, es lo que nos referimos cuando hablamos de calidad en educación, ¿cierto? Están, los estudiantes están aprendiendo, los profesores están apoyando a sus estudiantes a lograr los objetivos, y ahí hay distintos ejes importantes, está la articulación, la articulación es importante el currículum, hay competencias transversales, es importante la orientación vocacional, es clave el desarrollo docente. Todas estas prácticas específicas están descritas en el libro que ustedes tienen en ese maletín. Y aquí, de nuevo, un testimonio de un director, Francisco Macchi, que es director del Liceo Bicentenario People's Health People en Pilmaiken, que es un establecimiento rural. Y aquí, cuentan el testimonio de lo que sucedió en pandemia, y algo que probablemente no es tan obvio, ¿cierto? Que es, en el fondo, si nosotros tenemos, si nuestro foco es el aprendizaje, y queremos que todos los niños no pierdan oportunidades, independiente de la pandemia, queremos que llegue a esos estudiantes de alguna forma. Y aquí él implementó un proyecto que se llama Aula Móvil, adaptaron un furgón escolar a una sala de clases e iban a las casas de sus estudiantes a enseñar. O sea, en una situación de pandemia, cuando las directrices había mucha incertidumbre, el establecimiento se organizó, conocía a su comunidad educativa y dijo, vamos, no tenemos tiempo que perder, hay que poner el foco en el aprendizaje de los estudiantes. Una cuarta dimensión es algo bien propio de la educación media, técnico, profesional, y se refiere a la articulación de trayectorias y con el medio. En el fondo, se refiere a ejes como articulación con el mundo del trabajo, con la educación superior, con el entorno, una forma específica de articulación que se refiere a la alternancia educativa. En el fondo, de nuevo, cómo le otorgamos oportunidades a los estudiantes, a sus proyectos de vida, y cuál es el rol del establecimiento, cuál es el rol del equipo directivo, cuáles son esas prácticas que facilitan esa mayor articulación de trayectorias y con el medio. Y aquí, también, otra historia, otro testimonio, Patricia Álvarez, directora del Colegio Politécnico Alemán, Albert Einstein, y ella habla cómo se ha vinculado con la empresa, cómo, por ejemplo, en el caso de Erickson y los estudiantes de la especialidad de telecomunicaciones, crearon un sistema para iluminar con internet la población colindante del establecimiento, y también habla de un proceso de cómo su establecimiento apoyó a los apoderados como la especialidad de contabilidad, apoyó a la comunidad educativa en la declaración de impuestos al servicio de impuestos internos. En el fondo, cómo es un aprendizaje que, cómo vincular esos aprendizajes con las necesidades con las necesidades del entorno y un aprendizaje que es experiencial y que es vinculado también a las demandas y las necesidades del entorno, y cómo los estudiantes a través de este tipo de experiencias pueden experimentar eso en su educación. Y por último, una última dimensión se refiere a, de prácticas, se refiere a cultura, integración y convivencia, y aquí hablamos de una cultura de altas expectativas, cómo tenemos expectativas de buen desempeño para nuestros estudiantes, de oportunidades, cómo creemos que pueden tener trayectorias educativas y laborales atractivas, y cuando hablamos de altas expectativas es respecto de toda la comunidad escolar, no solamente respecto de los estudiantes, es respecto de nuestros equipos, qué es lo que esperamos de los equipos directivos, es respecto de nosotros mismos también como directivos que nosotros podemos lograr metas, a eso nos referimos con una cultura escolar de altas expectativas y cómo hay ciertas prácticas de los equipos directivos que pueden fortalecer el desarrollo de esa cultura de altas expectativas. Y también un trabajo colaborativo en un clima de confianza y identidad compartida. Y aquí rescatar el testimonio de Lorena Siqués, Lorena es directora del Colegio Helen Keller de Ñuñoa, y ella habla en el fondo de la importancia de la lectura, de la lectoescritura, de los libros, y cómo con su equipo desarrollaron, tradujeron libros braille para sus estudiantes y cómo ahora de hecho ahora están en un proceso de actualización del Manuel de Estrategias de Enseñanza del Braille, que es algo totalmente vanguardista en Chile y que es un aporte para todos los establecimientos del país. Como un proyecto que se gestó y que trató de responder a las necesidades del propio establecimiento de las necesidades de sus estudiantes, ahora hace un aporte a toda la comunidad educativa del país. Eso es en síntesis lo que ustedes tienen y el trabajo que tratamos de hacer en este libro de prácticas de liderazgo escolar y ahora después abrimos la conversación para conversar acerca de esas prácticas y también acerca de sus experiencias, ¿cierto? Cómo ustedes han implementado este tipo de prácticas en sus propios establecimientos y con sus equipos directivos. Muchas gracias. Gracias.